¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo videito de los subtos. Mi nombre es Pilar y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un dibujo Tumblr. Es una bailarina. Este video consiste en enseñarles la bailarina, pues por decirlo así, porque yo ya les he enseñado a hacer muchas cosas de galaxias. Así que espero les guste muchísimo. Me encantó, me fascinó el resultado. Espero a ustedes también les gusten. Y vamos a comenzar con el tutorial. Como materiales voy a utilizar un borrador, un lápiz, un marcador de punta fina, acuarelas, acrílico. Pues a medida que les voy explicando, les voy diciendo qué material estoy utilizando. Para empezar con el boceto, la hoja que estoy utilizando es una hoja de acuarela, pero por la parte lisa, por la parte de atrás. Para que me permita utilizar acuarelas y marcadores. Empiezo haciéndole la cabeza, una circunferencia, la cumbamba, la nariz, las orejitas. Empiezo a hacerle los párpados y las pestañas. Recuerden que este es mi estilo de muñecas. Ustedes pueden encontrar su estilo con la práctica, experimentando. Hago dos puntitos para la boca y los uno para formar los labios. Acomodo un poco la parte del cachete, de la cumbamba la acorto un poco. Y paso a hacerle el peinado. La verdad es que ustedes saben que las bailarinas de ballet casi siempre tienen que ir con la cara despejada. Entonces le hice un bollito, un chonguito, una cebollita. Le hago la parte del cuello. Y empiezo a hacerle dos líneas guías para la parte de las manos. Y la verdad chicos, me disculparán aquí, pero la cámara me dejó de grabar cuando menos lo pensé. Ya no estaba grabando, entonces menos mal fueron partecitas que no son como tan difíciles. Paso a hacerle las manos como tal. No tengo una estructura para las manos, pero como ustedes pueden ver es una horma y una forma muy facilita. Pueden tomar como referencia esta mano, que la hice casi a tiempo real. Y es lo mismo de la otra mano, solo que pues del lado contrario. Empiezo a hacerle la parte de la cinturita. Y para hacerle el tutú hago un óvalo, hago algunos arcos y les hago estas linecitas para que de textura y horma el vestido. Perdón al tutú. Y le hago como abajito una mallita. Para las piernas, la verdad es que me tocó repetir las piernas como mil veces. Y era por dos razones. Primera, es lo que más se me dificulta. Y dos, porque el papel pues estaba muy cortito, entonces me tocó achicar un poquitito las piernas. Es un corte muy sutil. Ustedes lo pueden hacer así, con los pies hacia abajo. O lo pueden hacer empinado, que ahorita se los muestro. Como pensé que no me iban a caber las piernas empinado, pues se las hice normal, con los pies normalitos. Pero como no me gustaron mucho, entonces pues decidí borrárselos. Y lo cambié por los pies empinados en puntas. Paso a delinear todo con este Pit Mamicron. O un marcador punta fina, un Sharpie, lo que tú tengas. Es importante que sea antiagua, porque vamos a agregar ahorita acuarelas. O depende con el material de arte que estés trabajando. Le hago la parte del tutú de las piernas. Esos son los piecitos que les digo. Y bueno chicos, esta parte es para pausarla. Para que por si se quedaron atrasados un poco en el boceto, lo pausen, lo copien. Y ahora sí vamos a seguir con el tutú. Para la parte del cabello utilicé marcadores. Y para algunas partecitas utilicé el marcador rosa. Como la parte de la balaca, de la diadema, de la moña, el dije, la parte de arriba del busto, la cintura y la cadera. Y para los piecitos. Una vez hayamos hecho las partes del marcador, con un poquito de acuarelas vamos a hacer una capa base de color piel. O de la tonalidad piel que estés utilizando. Si las quieres hacer un poco más blancas, más trigueñas, más morenitas. En esta capa no le vamos a hacer sombras ni nada, nada más. Vamos a esperar a que se seque y más adelante le vamos a hacer las sombras. De igual manera con el tutú vamos a agregar capas bases. Vamos a definir más o menos donde queremos el color. Para así darle capas y capas e ir intensificando donde queremos el color. Por ejemplo le hice algunas líneas en las partes moradas. Ay perdón, le hice algunas líneas con morado. Una vez ya tenga los colores donde los quiero, voy a empezar a darle capas para empezar a intensificar. Como ustedes pueden ver le hice estas líneas para que el tutú coja más dimensión y horma en la parte de abajo. Empiezo a hacer la nebulosa, la galaxia. Ustedes pueden omitir este paso. Ustedes únicamente pueden llegar hasta el tutú y ya, pero ustedes saben que a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el universo, las estrellas, los planetas. Nuevamente intensifico la parte de abajo del tutú, la parte de la galaxia. Un poquito en la diadema. Ahora una vez esté seca nuestra piel, vamos a pasar a hacerle algunos detalles como maquillaje, rubor, un poquito de labial o brillito. Como si la estuviéramos maquillando. Igualmente en la parte de abajo le hago algunas sombras. Y esta es la parte de las sombras que les digo. Vamos a coger un color, una o dos tonalidades más oscuritas del tono de piel que elegiste. Y le vamos a empezar a hacer sombras. Procura hacérselo solo de un lado de la pierna. Para que no se te combine y no te quede pues del color que lo estás agregando. Y se distinga la parte clarita y la parte oscura. Recuerda que si estás haciendo sombras hazlo también en la cara, en las manos, en los brazos, en todas las partes del cuerpo donde se ve la piel. Me disculparán un poco aquí por el cambio de luces y es que la lámpara se me está prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Para la parte del cabello cogí un lápiz de color y únicamente le estoy haciendo algunos rayitos para que quede más castaño el cabello. Una vez esté listo y seco todo nuestro dibujito vamos a pasar a hacerle las estrellitas. También le voy a hacer algunas iluminaciones en la parte del busto, de la cintura. En los párpados, en la boquita, en la balaca, en el dije y en los zapatos. También vamos a hacerle algunas iluminaciones en la parte de abajito del tutú. Y ahora la parte más más importante es volver a delinear todo porque ustedes saben que las acuarelas tienden a opacar. Y esto va a ayudar a que nos quede así y nos resalte los colores. Y bueno chicos, los espero en el próximo videito y espero les haya gustado muchísimo. Chao chicos. Chao.